Durante mucho tiempo la circulación de papitas fritas estuvo misteriosamente limitada. La gente solo se atrevía a comerlas en ocasiones especiales, en lugares especiales y en momentos especiales. Ahora tómese la libertad de comerlas cuando tenga ganas. Ya están a su alcance las papitas fritas EverChrist. Las únicas con licencia para comer a cualquier hora y lugar. Porque son papas seleccionadas, siempre frescas, y su corte americano las hace más crocantes. Deliciosas. Nuevas papitas fritas EverChrist. Con licencia para comer.